Hola mi gente, me voy pa'l norte a ver si encuentro un bienestar Me voy muy triste, buscando sueños que en mi país no puedo encontrar No llores madre, que con mi hermana bien voy a estar Yo les prometo que volveré al encontrar lo que tanto busqué No me olvidaré de mi país, aunque no tenga un porvenir Me voy en busca de unos dolaritos para sobrevivir No, no tengo un porvenir hola 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 si el habla quien habla disculpe estoy riendo el coyote que los va a llevar oh si como no y como esta el asunto bueno el viernes 3 le salimos nos vamos a reunir tu y los demás muchachos en Cahuachapá a las 5 de la tarde esta bien? eso es en las chinamas verdad? ahí mismo el lugar que abordamos cerca de la carretera ya los demás saben eso esta bien entonces lo miramos el viernes saludo pues ok vamos a esperar aqui vamos a ver que pasa y que mas? y vos para donde vas? yo voy para Nueva York y vos? para California y vos? para Houston y vos loco para donde vas? yo voy para Boston loco y vos estáis así es que vamos a ver dos hola ¿cómo están? Hola, ¿qué hacen por aquí? Lo mismo te preguntaba por nosotros. Yo vine a comprar algo con mi celular. A mí Cristal me invitó a caminar. Claro, yo me vine a distraerme un rato porque con el viaje de mi hermano estoy bien preocupada. Bueno, ojalá venga con suerte y encuentre trabajo pronto. Yo hablé con mi marido ya y yo le dije que él se iba a quedar unos días en la casa para mientras encontraba trabajo. ¿Cuántos días tiene que haber salido? Cinco días, tiene. Al rato te llamo y si lo esperas. Sí, ojalá. Bueno, ¿qué les parece un rato a caminar al muelle? Vamos. Vamos, vamos. 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 ¡Gracias! ¡Muchachos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! Mi nombre es William. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Jorge. Mucho gusto. Mi nombre es Jorge. Mi nombre es Roberto Carlos. Muchachos, me ha llegado el Coyote. Me dijo que estaría aquí a las 5. Bueno, a mí me dijo que llegaría en 10 minutos. Yo le estuve llamando, pero el teléfono es sólo ocupado, suena. ¡Miren! Allá viene alguien. Sí, él es. Tarde, pero llegó. ¡Muchachos! 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 ¿Estamos listos? ¡Estamos listos! ¿Está bien el dinero que les dije? ¡Sí! ¿Tienes agua? Sí. Ok, salimos 15 minutos. Si no hay nada que cocine, salimos, ok? Está bien, está bien. ¿Listo? Listo. ¡Tienes y compromised! No estáis! ¡Oh, no estáis! ¡Listros pepias! Phía salimos... ¿Estamos listos? ¡Listo! Bueno, lleven todo, que no se les quede nada, ¿ok? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Mira, ya está Cristal, vamos! Mira, qué loca, está gritando desde allá Es que anda preocupada El hermano de él sale hoy de El Salvador Y está esperando la llamada de él Ojalá y todo le salga bien ¡Vamos! 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 ¿Los llevas tú? Aquí yo ya está listo con mis gilinduches ¡Está bueno! ¡Hey, William! ¿No le vas a llamar a tu hermana? ¡Oh, sí! ¡Es verdad! ¿Alguien tiene saldo? Sí, yo tengo Pero tú no vas con una condición ¿Me presentas a tu hermana? ¡Claro! Yo te la presento ¡Pero te va a cachimbear! ¡Ah! ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Bárbara! ¡Hola! 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 ¡Hola, Monse! ¿Ya rato llegaste? Hace 15 minutos Cristal, ¿y tu hermano ya te llamó? Eh... Voy a llamarme ahora ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Me está llamando! ¡Es él! ¡Oh, espérame! ¡Dame un chance! ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Aló? 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 Llamaba para dejarte saber que Vamos saliendo para el norte Y aquí de las Chilamas ¡Ah, ok! ¡Qué bueno! Vamos a viajar todas las noches ¡Ah, en la noche van a salir! Ahí te voy a hablar cuando pueda ¿Oíste? ¡Oh, sí! Dime Dios que me protege en el camino ¡Sí, sí! ¡Que Dios lo guarde en el camino! ¡Cuídense mucho, ok! ¡Adiós, hermanita! ¡Te quiero! ¡Ay, ten cuidado! ¡No te separes del grupo para nada! ¡Siempre vengan juntos todos, ok! ¡Yaú! ¡Adiós! Bueno, aquí te espero Bye Era tu hermano Me alegra porque ya te comunicaste con él ¡Qué chévere! Por lo menos hoy en la noche salen ya Sí, sí, hoy en la noche salen ¡Pero chicas! ¡Vámonos a tomar un café! ¡Vámonos! 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 ¡Ay, pero qué emoción! ¡Se va a salir! Por lo menos ¡Vámonos! ¡Ah! Espérate, vamos a pasar! ¡Jajaja! ¡Hey, muchachos! Ay, he acasado un rato porque nos falta mucho caminar, ok? ¿Quién es el que traía panes? Se lo regalen. Yo una naranja traje, pero solo para mí. Yo le voy a compartir un poco aquí. Yo le vi algo en la mochila a Roberto ahí. Sacate algo ahí y nos atacaño. Bate un pedazo y nos lo damos. Todos tenemos hambre y huele rico. ¡Míralo! ¡Los mangos! ¡Los mangos! ¡Los mandó bien alivianado la mujer! Este es el que me regrese. No se cambie el agua porque recuerden que el agua es el más importante en este camino. Está bueno, está bueno. De verdad hay que cuidar el agua porque el agua es lo más importante. Yo estoy contento porque voy a ver a mi hermana. Ya hace rinito que no la veo. Está bueno. Primero Dios, lleguemos con bien todos. Esperemos en Dios. Me la vas a presentar, ¿verdad? ¡Claro! ¡También! ¡También! ¡Oh! ¡Qué pasó! Perdón. ¿Cuñado va? ¿Sí o no? El primer cheque le voy a dar a ella. Este está bueno. Ese buen cuñado. Y el segundo te lo va a dar a la voz. ¡No por eso! El segundo cheque. Dele muchacha dele. Hay que comer algo. Hay que comer algo porque falta mucho. Falta mucho para allá. Estamos empezando. Empezando. Vamos. Dele, compadre. Dale. Yo sé que tienes hambre. Pero vas que tienes hambre. ¿Puñado quieres? No, yo te sé. ¿No? Agarra comida. Agárrala. Ya me estás despreciando. Creo que le caí mal. Es mentira que te va a presentar la hermana. Ya estando allá. Te vas a decir que dos mujeres. No, yo sí se la presento. Lo van a cachimbear. Lo van a cachimbear. Lo van a cachimbear. Estás enojada. No te atores. ¿Pero quién lo va a cachimbear? ¿La jeba o el fuego? No. No. Deja mujer. Deja mujer. Deja mujer. Embarazada. ¿Uno crees que Maribel quede allá? Llegó la luz, hijotera. No, no, dale, yo también. ¿Por cuánto tiempo es la idea tuya, men? No, yo no. Un año lo máximo. Yo lo hago en mi casita. Bueno, eso dice uno, pero ¿qué tal le va gustando uno allá? Se queda, ¿no? Yo tengo muchas familias allá que decían que dos años, tres años, y ya llevan quince, nunca regresaron. Más del lado, ¿dónde es este? Mira la pinta. Yo creo que estoy yendo bien, y dice que va a por un... Una gallina se robó allá. No, Cristal dice que hay trabajo, pero dice que hay que ponerle las pilas. Vamos a ver. Trabajar de lado, porque no se va a enojar. Le comieron. Dale, le comieron toda la cosita. La nena casi te dejó. Le dieron el pindado. Olé el hueso, legal. Venía cargando la comida para ustedes, porque él no va a comer nada. Hay que compartirlo. No, está bueno. Todo se trata. Pero no es la hermana de él. No, no, no. No, 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 para allá más adelante, pero no sabe qué puede pasar. Muchachos, una cosa. Porque estamos aquí, pueden a otro lado, pero no hay más penalti, tienen que estar callados, ¿ok? Tienen que obedecer todo lo que yo les diga, porque si no, vamos a llegar, ¿ok? Sí. Vergón, ¿está muy listo? Está bueno. Vergón. Lo bueno que lo advierta él, ¿no? Nosotros no sabemos cómo está onda, que viene de primera vez. Es que es el hambre que nos está haciendo hablar aquí, ¿no? No, no. Ya el cuñado ahí, ¿no? Yo estoy bien. Sí, gracias. ¿Y qué es la hamburguesa? ¿Cómo? ¿Después ustedes me van a ver y yo me voy a comer maldito? No, está bueno, ¿no? Cuando yo llegue a Nueva York, lo voy a invitar a un lugar allá donde venden hamburguesas. Sí, allá dicen que solo es oferta la gente. Y pizza. Solo pizza y hamburguesas, por eso es que se ponen todos gordos, dicen. ¿Digo la primera vez que vamos para allá o qué? No, ya has viajado, güey. No, nunca. No lo conozco. ¿Todos van primera vez? Primera vez. Primera vez, güey. Vamos para la usa, ¿no? Primero yo. Imaginad cuando crucemos el río y miramos a esas pijas de edificios ahí. ¿Verdad, es bien vergón? No. Allá tengo mi tío que dice que nomás llegar me tiene el trabajo listo y que no voy a estar de huevón así como está en El Salvador, dicen. Acontumbrado está que te mandaran. Este está contento, dice que al sol lo que tenga plata va a comprar un carro, dicen. Eso es la idea mía, un carro. Pero al burro que va a comprar allá mi tío. No, ojalá que todo salga bien. Sí, pero yo. Aprendí a manejar, dito. Solo para comprar un carro aquí allá en Nueva York. Sí. Ella, ¿y la novia? Allí ayer corté, un día antes de venirme corté con ella, le dije que no. Pues en bota caña para no mandar dinero. Eso mismo, eso mismo. Pues no mande dinero, mira ella dijo. No le paga. Está bien, man, porque uno nunca sabe, le va gustando y ella no regresa. Entonces va a estar manteniéndolo no a ella, sino que también al otro. Sí, sí. Mejor quitarle la responsabilidad. Hay que pagar a quien cuida. No, no, no sé. Pero vos la dejaste cargada y es tuyo. Este sí va a tener que mantener. ¿Estás seguro que es tuyo? Déjame ver para arriba. Este sí le va a tener que mantener. Listo, se la acabó el play, ¿ok? Vamos. Ok, nos fuimos. Bueno. Vamos para la usar. Otra caminata. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos a apoyar, muchas. Vamos a apoyar. ¿Era, traí dos zapatos? Como, miren, a gran esposa que trae ayer. Estos medios son calidad. Cuidado. Todo contrabala. Cuidado. Cuidado, ahí hay una onda. Le quiebran los cachos ahí. Los cachos míos vamos a joder ahí. Lozando. Cuánta nostalgia. Me recorre. En el pensamiento. El no poder. Regresar. Es lo que siento. Que lejos ando. Caminando. Y yo sin poder. Volver. Que lejos ando. Caminando. Sin destino. Solo. ¿Ya se casaron? Poco, poco. ¿Tienes de casado Rafa? Hombre. Ya me hacía falta. Me siento algo cansadito. ¿Ustedes? Yo también. No se mueven. Estamos empezando. Está bueno. Delegal. 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 ¿Cómo estás? Gracias Roberto. Están dando ganas de llorar. No. Te veo pálido. No. Estaba cansado. Está bueno. No está fácil. Pero... Así. Esto es lo que hemos decidido nosotros. No hay que arrepentirse. Es que te puso a celebrar antes de venirse. Ja ja ja. La cruda. ¿Y vos? ¿Vos te las echaste anoche también? No. Yo no. No mucho me gustan las cervezas. ¿Y qué hacía? ¿Qué nada? Ahí no me ha trabajado en la agricultura. Tal vez ahora que llegue allá a los Estados Unidos, si Dios permite. Pues me gusta mucho la música. ¿Ah sí? Para mi guitarrita y cantar ahí. Un poquito ahí de... ¿Las cuantas de Chente? Sí. Ojalá que te vaya bonito. ¡Eh! Que nos vaya bonito. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver cómo nos va. ¿Canta bien? ¿Y ustedes qué? Yo. ¿Qué? ¿Qué van a hacer por allá ustedes? ¿Qué profesión tiene? Yo. Sembrar maíz. Pero ya no vamos a sembrar maíz. Ahí es lo que vamos a... Digo yo, pues a lavar platos. Ahí comienza uno. A barrer calle. Lo que toque. Lo que toque. Lo importante es que llegue al trabajo, ma. Para sacarlo. Para pasar el viaje. Sí. No quisiste estudiar, pero no te mandaron, va. Por vago. Ahora sí me acuerdo lo que me decía mi abuela. Que estudiara para que trabajara un buen trabajo ahí. Pero... De todas maneras, aquí ya que tengamos estudios aquí no vamos a hacer nada. Y el estudio que tengamos allá tampoco nos va a servir mucho. No crea. Para que sirva algo allá, tiene que estudiar uno allá también. Y el inglés dice mi hermana que es muy necesario. Por lo menos ya decir ok yo. No. Ya. Ya algo, eh. Ya. Ya vamos a ir a extrañar los carros. Yo aprendí a decir yusa. A eso se me puede. Yo creo que tengo unos días ahí. Jajaja. Jajaja. Mira aquel. Hasta una hondilla trae. Jajaja. 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 Oh, uy. Yeah. who! Fíjate. Gracias por ver el video. ¿Aló, Cristal? Sí. ¿Es la hermana de William? Sí, soy yo. ¿Quién habla? Sí, soy Ricardo del Coyote. Oh, sí. ¿Dónde están? Estamos en Carolina. ¿Cuándo me lo entregan? Bueno, todo depende de ustedes. Si pusiste el dinero hoy, ya también nos salimos.